En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el contexto de esta exposición sobre milagros eucarísticos, me ha pedido Carolina una reflexión precisamente sobre lo que significa la presencia real de Cristo entre nosotros. Y yo estoy acordándome que en nuestra Iglesia Católica tenemos una gran celebración que precisamente tiene su centro en este hecho. Cristo real y verdaderamente presente en el sacrificio eucarístico. Es interesante la historia de esa fiesta que es conocida como Corpus Christi o más recientemente la fiesta del Cuerpo y Sangre Santísimos de Cristo. Esta fiesta tiene su origen en la Edad Media, hacia el año 1208. Y como tantas otras celebraciones en la Iglesia, su origen está en primer lugar en el corazón de una persona llena de amor. Una religiosa llamada Juliana de Cornilón empezó a promover la idea de celebrar una festividad en honor al Cuerpo y la Sangre de Cristo presente en la Eucaristía. Es lo primero que quiero destacar en esta reflexión. A veces uno se pregunta de dónde vienen las celebraciones en la Iglesia, de dónde viene la liturgia. Y es sorprendente el número de fiestas que tienen que ver con experiencias de amor, experiencias de gracia que han tenido personas específicas. Ahora que recordamos a esta religiosa, la hermana Juliana, qué bueno recordar también a María Margarita Alacoc. Ustedes saben con qué fiesta debemos asociar a esta religiosa, ¿no? ¿Con cuál fiesta? Con el Sagrado Corazón. Las experiencias que ella tiene del amor de Cristo y el encontrarse de un modo singular con la presencia de Cristo que le revela su corazón. Ese es el origen de la fiesta del corazón de Jesús. Y hay otra celebración que también podemos recordar y que está ligada a una religiosa. A ver, ¿quién da el nombre de esa religiosa? Sor Faustina, Santa Faustina Kowalska y la fiesta a la que está ligada, el nombre de Santa Faustina es cuál? La Divina Misericordia. Es muy bueno descubrir estos datos porque nos están diciendo que la Iglesia es una realidad viva y la Iglesia a lo largo de su caminar, a lo largo de su peregrinar por los siglos va siendo enseñada a través del Espíritu Santo. Observen ustedes, amigos queridos, que en los tres ejemplos que hemos visto, Corpus Christi, Sagrado Corazón de Jesús, Divina Misericordia, son tres mujeres. Tres mujeres. Es interesante porque, repito, nos está recordando que la Iglesia es una realidad viva, es un cuerpo que crece guiado por el Espíritu y, por otro lado, nos está invitando a descubrir la fecundidad que muchas veces Dios le da al corazón femenino. Esa intensidad de amor que muchos devotos y especialmente muchas devotas sienten, esa intensidad viene de Dios y luego es Dios mismo quien confirma que esta obra que esta obra viene de él. Entonces, pues interesante recordar a esta religiosa Juliana. Pero, hubo otras cosas que sucedieron en ese siglo XIII. Ella empezó a promover esa idea, pero las cosas no sucedieron inmediatamente. Si me puedo adelantar un poco, la fiesta fue instituida en septiembre de mil doscientos sesenta y cuatro. Ella tenía esta idea en mil doscientos ocho. O sea que, también esto nos está enseñando algo, que hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia. Las cosas en la Iglesia no son instantáneas. La Iglesia necesita su tiempo para madurar las experiencias de fe de las distintas personas. Así que, por favor, señoras, no lleguen mañana a su parroquia a decirle al párroco yo quiero que se instituya tal o cual fiesta porque está muy bien que usted lo quiera, pero la Iglesia va a tomar cincuenta, cien años fácilmente en madurar, en discernir, en finalmente pronunciar una opinión, un veredicto sobre lo que usted está viviendo. En el año mil doscientos sesenta y tres, mientras un sacerdote celebraba la misa en la Iglesia de la localidad de Bolsena, en Italia, al romper la hostia consagrada brotó sangre según cuenta la tradición. Es uno de los milagros eucarísticos, el milagro de Bolsena. Y a partir de este hecho, pues, como que la idea de la celebración del cuerpo y sangre de Cristo, del cuerpo de Cristo, tomó un nuevo impulso y fue entonces cuando el Papa Urbano IV, en mil doscientos sesenta y cuatro, se resuelve a instituir esta fiesta. Esta fiesta y este milagro eucarístico de Bolsena están muy vinculados a mi comunidad. Este hábito que ustedes me ven es el propio de nuestra orden dominicana. Yo pertenezco a la orden de predicadores. Y el Papa Urbano IV encargó a un dominico que escribiera los textos para esta celebración litúrgica. Uno de los grandes teólogos que ha tenido la iglesia llamado Tomás, Tomás de Aquino. Y es este santo, Santo Tomás, que estaba en la plenitud de su vigor teológico, fue este santo el encargado de escribir estos textos. De ahí vienen una serie de himnos que desde esa época, desde el siglo XIII, la iglesia ha venido incorporando en sus celebraciones en su liturgia. Por ejemplo, el pangelingua que es en el que me quiero detener especialmente en esta charla, pero también hay otros como laudación o la parte final del pangelingua que es conocida como el tantum ergo, tantum ergo sacramentum veneremur cher nui. Esta expresión proviene de Santo Tomás de Aquino, del oficio litúrgico para la fiesta de Corpus Christi que fue el encargo que el Papa Urbano IV le dio a nuestro hermano Tomás. Aquí quiero yo destacar otra cosa. Tomás de Aquino es conocido sobre todo por su inteligencia. A él se le asocia con el sol. Se le llama también el doctor común, común en el sentido de maestro de todos, el que nos enseña a todos, como el sol ilumina a todos. Para que se vea el alcance de la inteligencia que Dios le dio a Tomás de Aquino, simplemente tome usted el catecismo de la Iglesia Católica. Porciones muy amplias del catecismo que usted y yo tenemos, el catecismo que fuera promulgado por el Papa Juan Pablo II en 1992, pues tome usted ese catecismo y déjeme decirle que partes muy extensas de ese texto provienen directamente de la enseñanza teológica de Santo Tomás. Especialmente, podríamos decir, las partes más difíciles, las partes más densas. Desde esa época, prácticamente desde la época de Tomás, pero sobre todo desde el siglo dieciséis, la exposición que la Iglesia hace del misterio trinitario sigue muy puntualmente a Tomás de Aquino. Si usted toma las catequesis del Papa Juan Pablo II sobre la Santísima Trinidad, usted verá que él va siguiendo continuamente a Santo Tomás de Aquino. Especialmente en lo que tiene que ver con la Trinidad, con la gracia, con las virtudes, con los dones del Espíritu Santo y con el sacramento de la Eucaristía, especialmente en esos cinco temas a los cuales podemos agregar el análisis de las pruebas de la existencia de Dios en todos estos temas, la Iglesia Católica se ha apoyado consistentemente en Tomás de Aquino. Esto quiere decir que Tomás es sin duda una lumbrera, es una gran inteligencia, pero los textos que vamos a encontrar de Tomás en esta reflexión y especialmente el que hoy nos ocupa el pan y el lingua es el texto de un poeta y esto yo también lo quiero subrayar. Tenemos a una persona llena de inteligencia, una persona llena de estudio, una persona consagrada a las bibliotecas, los libros, la cátedra, alumnos, exámenes, conferencias, debates. Es un hombre metido en el mundo de los libros y de los estudios y al mismo tiempo es un enamorado, es un poeta, es un hombre lleno de piedad, es un hombre lleno de ese fervor que solamente da la presencia viva del Espíritu Santo. Quiero decirles que para mí, no solamente por ser dominico, sino fundamentalmente por ser creyente, Tomás de Aquino es una gran referencia, porque a veces pasa en la iglesia que queremos destacar las cualidades intelectuales, pero a costa de las cualidades, llamemos, las afectivas o emocionales, de manera que se forman como tensiones o como partidos en la iglesia y hay quienes creen que para tener verdadera piedad y verdadera devoción lo mejor es no estudiar tanto, lo mejor no complicarse la cabeza con tanto estudio, mejor no estudiemos, mejor cuanto más bruto, más fervoroso y eso no es cierto, eso no es cierto. el ser ignorante no es un requisito sino más bien un obstáculo para el verdadero creyente, de manera que hay que quitar esa idea de que si quiero ser verdaderamente piadoso mejor no estudiar y el otro prejuicio también existe, es decir, los que piensan que como ya son estudiantes, como ya tienen una maestría en teología como ya tienen un doctorado en teología entonces ya ellos no están para rezos y no están para devociones y no están para la piedad sino únicamente están para dar conferencias de altísimo nivel a públicos muy selectos. Me gusta mucho lo que nos dice el Papa Francisco en su documento Evangelii Gaudium su exhortación apostólica que hermoso lo que nos dice el Papa Francisco como destaca él el servicio que debe prestar la teología y como destaca en el mismo documento el valor que tiene la piedad de los sencillos y el valor que tiene el amor que sabe humillarse y que sabe derretirse delante de Dios así que saquemos por favor como enseñanza de este encuentro tan hermoso saquemos como enseñanza que no hay que oponer la devoción y la piedad por un lado el estudio y la profundización racional por otro lado en realidad la postura de la iglesia siempre ha sido que es Dios el que nos otorga todos los dones y es Dios el que nos ha dado una cabeza para pensar así como nos ha dado un corazón para amar así que es interesante y es edificante acercarse a un hombre como Tomás que supo utilizar su cabeza para pensar como nadie y supo utilizar su corazón para amar como muy pocos dejemos de oponer la devoción y el estudio y más bien pensemos que si Dios nos ha llevado por el camino del amor ese camino no recibirá daño sino mucha firmeza y claridad con la formación y con el estudio si Dios nos ha llevado por el camino del estudio y la academia pues que sepamos que no hemos sido redimidos por un conjunto de letras ni por unas páginas y unos libros hemos sido redimidos por el exceso de amor que llevó a Cristo derramar su sangre así que esta es la segunda lección que quería compartirles el día de hoy llevamos dos la primera la iglesia es un cuerpo vivo y del amor y del fervor que tienen los miembros de la iglesia de ahí surgen muchas veces las celebraciones litúrgicas segunda enseñanza como es importante saber complementar los dones que Dios nos ha dado el mismo Dios que nos regaló cabeza para pensar nos ha regalado corazón para amar y si quieres servir a Dios con todas tus fuerzas como pide el libro del Deuteronomio en el capítulo 6 si quieres verdaderamente servir a Dios pues que sea con todo lo que tienes y esta vez digo no solamente la cabeza y el corazón porque podemos completar la metáfora tu cabeza para pensar y tu corazón para amar pero también tu voz para proclamar las maravillas del Señor y tus manos para trabajar en su viña y tus pies para recorrer sus caminos y así sucesivamente bueno terminemos con unos últimos detalles sobre esta fiesta de Corpus Christi y después vamos a hacer una pequeña lectura meditada de una de las poesías más hermosas que tiene la iglesia tengo aquí ante mis ojos la versión tanto en latín que fue la que escribió Santo Tomás como una buena traducción a nuestra lengua castellana observemos que la fiesta del Corpus Christi empezó siendo una fiesta dentro de los templos así fue como empezó allá en el siglo XIII pero resulta que muy pronto los fieles sintieron la necesidad de proclamar la verdad de esta presencia de Cristo de una manera pública y solemne debemos a un Papa el Papa Juan 22 antecesor en ese número de nuestro querido Juan 23 que va a ser canonizado dentro de unos pocos días el Papa Juan 22 ya tomó una iniciativa ya estaba instituida esta fiesta que dijimos que fue en 1264 el Papa Juan 22 tomó una iniciativa y en el año 1316 introdujo que hubiera exposición del Santísimo Sacramento y luego otro Papa Nicolás V en 1447 quiso darle todavía más realce a esta fiesta sacando en procesión el cuerpo de Cristo por las calles de Roma año 1447 estamos hablando prácticamente de más de cinco siglos por supuesto desde esa época y desde la iniciativa de este Papa Nicolás V la fiesta del cuerpo y sangre Santísimos de Cristo la fiesta de Corpus Christi como se llamaba es la fiesta en la que el pueblo cristiano manifiesta abierta y públicamente la fe que tiene si lo analizas es algo muy lógico es muy lógico porque si estamos diciendo que Cristo está verdaderamente presente entre nosotros en la Eucaristía pues lo lógico y lo normal es que digamos que ese hecho esa verdad de su encarnación es una verdad y una realidad para salvación nuestra como dice el credo observa como en el credo están esas palabras por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo y se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre es decir que si nosotros estamos proclamando la verdad de la encarnación y estamos proclamando la verdad de la presencia de esa carne de Cristo en la Eucaristía tenemos que contarle al mundo que ese amor es de ese tamaño ese es el objetivo contarle al mundo mire cuanto nos ha amado Dios mire hasta donde ha llegado el amor de Dios mire todo lo que Dios ha hecho por nosotros y esto es importante porque nos está enseñando que nuestra fe no puede ser una fe acomplejada no puede ser una fe timorata no puede ser una fe que se esconde nuestra fe tiene que estar dispuesta incluso a sufrir persecución pero tiene que ser una fe abierta y clara ya lo decía Jesucristo lo que yo les he dicho al oído grítenlo desde las terrazas y desde las azoteas yo creo que eso hay que cumplirlo tenemos que dejar de ser católicos acomplejados nuestra iglesia necesita en todos los ámbitos y esto es particularmente cierto por la vocación de servicio que tiene el laico nuestra iglesia necesita laicos que no se avergüencen de su fe no necesitamos laicos fastidiosos que hagan fastidioso también el nombre de Cristo es decir no necesitamos gente que a base de repetir y repetir y presionar y manipular estén tratando de llevar a los demás a unas prácticas religiosas o a unas convicciones morales bien advierte el Papa Francisco este tipo de victoria no se logra simplemente por la insistencia no se trata de ser simplemente machacones pero si hay que ser insistentes en otro ámbito tenemos que aprender a ser insistentes en nuestra coherencia de vida en nuestra capacidad de amar en nuestra perseverancia en la oración y allí donde Dios te lleve en el puesto donde estés con tus vecinos con tus compañeros de trabajo con tus compañeros de estudio con tus amigos de toda la vida allí es necesario que tomes la valentía de esta fiesta del Corpus Christi que tomes la valentía de aquellos que han conocido el amor de Dios para no esconder lo que eres que bueno que la gente vea en ti una persona que tiene éxito en lo que hace que sabe hacer lo que hace y que lo hace bien y que bueno que cuando tú tengas esos buenos resultados y cuando tú tengas porque Dios te lo conceda ese llamémoslo así ese puesto sobresaliente que en ese momento no se te olviden las palabras de Cristo brille así vuestra luz ante los hombres para que den la gloria al Padre Celestial o sea que la iglesia no necesita ser una colección de fracasados lo propio de la iglesia no es ser una colección ni de acomplejados ni de fracasados la iglesia recibe muchísimo bien de los laicos brillantes y de los laicos exitosos y de los laicos en posiciones de liderazgo y de los laicos que están marcando la pauta en el mundo de la ciencia y de la economía y de las letras pero que cuando estén dando ese buen resultado y cuando tengan ese éxito sepan delante de los demás dar testimonio de que hay uno solo que merece todo honor y gloria y ese único y ese bendito es nuestro Señor y Salvador Jesucristo esto es lo que necesitamos y esto lo aprendemos también de esta fiesta entonces mis hermanos son las tres enseñanzas iniciales en la primera parte de esta predicación primera ya dijimos la iglesia el cuerpo vivo el Espíritu Santo que va guiando y tenemos que dejarnos guiar alimentar y educar por ese espíritu en segundo lugar descubrir en esta fiesta del Corpus Christi una realidad que nos congrega como iglesia y que nos hace reconocer verdaderamente a este Cristo que está presente entre nosotros y por supuesto de ahí sacar ese testimonio y sacar esa fuerza para llevar a los demás para contar a los demás lo que nosotros somos no con fanatismo no con violencia no debe ser ofendido el nombre de Dios por nuestro comportamiento ustedes y yo hemos sufrido lo que es esa gente proselitista que está cerca de uno y que quieren convertirlo a uno de una manera o de otra o te convierto o te aturdo alguna cosa no hay que dar paso al fanatismo no hay que dar paso a la manipulación no hay que dar paso a un espíritu imperialista o de dominación pero si hay que dar paso a la presencia humilde atrayente santísima de Jesús que permanece vivo en nosotros porque no se nos olvide y con esto cerramos la primera parte de esta enseñanza no se nos olvide lo que le decía Dios a Santa Catalina de Siena cuando el alma en gracia comulga Cristo permanece vivo el sello que Dios pone en el corazón humano cuando la persona comulga ese sello esa presencia de Cristo está viva es decir que termina la misa pero no termina la presencia viva de Cristo tú sabes que cuando comulgamos en la Santa Misa si quedan algunas formas consagradas se llevan al sagrario y sabemos que en ese sagrario permanece nuestro Señor vivo y presente para la adoración y para el reconocimiento del pueblo fiel pues si esas hostias están vivas en ese sagrario si esa es presencia viva de Cristo no debemos decir menos de la persona que comulga la persona que comulga es más que ese sagrario la persona que comulga lleva esa presencia viva así le enseña Dios a Santa Catalina lleva esa presencia viva y como lleva esa presencia viva pues necesariamente tiene que esparcir tiene que difundir el buen olor de Cristo como decía el apóstol San Pablo bueno pasemos a la segunda parte son dos partes en esta enseñanza pasemos a la segunda que es una pequeña reflexión una pequeña meditación sobre una de las poesías más hermosas en torno a la Eucaristía en torno sobre todo a esa a esa presencia esa celebración del amor de Dios en medio de nosotros dice Santo Tomás indudablemente inspirado por el Espíritu se puede traducir muy bien al castellano de esta manera canta o lengua el misterio del cuerpo glorioso y de la sangre preciosa que el Rey de las naciones fruto de un vientre generoso derramó en rescate del mundo es una invitación a cantar por ahí empieza el pan de lingua dice el gran San Agustín de Hipona cantare amantis est es propio del que está lleno de amor cantar la música el canto desde siempre han sido asociados con el amor y el que ama a menudo siente necesidad de cantar por eso la serenata es una de las expresiones más tradicionales del amor pues así nos pide Santo Tomás que nos llenemos primero de amor para que nos llenemos después de canto y es necesario llenarnos nosotros de amor porque sólo el amor entiende el lenguaje del amor el que no ama siempre verá al amor como algo tonto el que no ama siempre verá al que sí ama como un inútil o como alguien que puede ser sencillamente utilizado el que no ama no entiende por eso necesitamos llenarnos de este amor amor que se vuelve canto para entender el misterio de la cruz y para entender el misterio de la eucaristía porque de eso se trata mis hermanos eso es lo que nos plantea Tomás aquí fíjate como desde el principio su poesía tiene tres ecos muy claros el corazón del creyente que es el que tiene que cantar el corazón de Cristo en la cruz que se ofrece en sacrificio y el corazón de Cristo en el pan consagrado en la eucaristía que está como memorial permanente de ese misterio redentor y así tenemos que leer estos misterios el misterio de mi salvación debe decir cada uno el misterio de mi salvación el misterio del crucificado y el misterio de la hostia ofrecida en el altar la hostia consagrada el cuerpo destrozado en la cruz y el precio de mi propia redención en ese triángulo en esa bendita trinidad de piedad debemos inscribir todo el misterio de la eucaristía observemos también en esta primera estrofa son en total seis estrofas observemos en esta primera estrofa como santo tomás desde el principio nos sitúa en el lenguaje de la redención la eucaristía no es una ostentación del poder de Dios como quien dice porque quiero y puedo lo hago ahora estoy aquí presente en esto que parece pan ahí estoy presente no es ese tipo de ostentación que sería inútil y vanidosa del todo indigna de un Dios verdadero que nos quiere y que ha hecho tanto por salvarnos debe comprenderse que la única razón por la que Jesús está en la cruz y la única razón por la que Jesús está en la eucaristía la única razón es lo que nos dice el santo doctor el rescate del mundo el rescate la redención la salvación es la salvación y por consiguiente solo aquel que se siente necesitado de salvación siente hambre de la eucaristía usted sabe que cuando una persona tiene cierta enfermedad eso pasa con algunas enfermedades se pierde completamente el apetito la verdad es que cuando estamos enfermos lo más frecuente es que no nos apetece la comida y de hecho a veces sentimos repulsión de la comida el solo olor de la comida nos fastidia que estamos enfermos pues yo pienso que cuando el mundo le da la espalda a la eucaristía es porque está enfermo no quieren sentir el bendito el santísimo olor de la unción de Cristo usted sabe que Cristo fue ungido con óleo de júbilo en medio de sus compañeros dice proféticamente el salmo 45 Cristo fue ungido el Señor tu Dios te ha ungido con aceite de júbilo entre tus hermanos entre tus compañeros Cristo ha sido ungido con óleo del espíritu y esa unción ya en el antiguo testamento era una unción perfumada y ese perfume que es el de Cristo perfume que es efusión del espíritu perfume que es expresión del amor que viene desde el cielo ese perfume ese olor resulta repugnante a aquel que no tiene apetito de redención así como el que está enfermo en su estómago no quiere sentir el olor de la comida así hay personas que no quieren sentir el olor de la misa no quieren sentir el olor de la eucaristía porque están enfermos porque están enfermos entonces necesitamos descubrir nuestra enfermedad porque en el descubrimiento de nuestra necesidad de curación encontramos la alegría que hay en la sonrisa y en el abrazo de este nuestro médico que es Jesucristo por eso necesitamos sentirnos y sabernos indigentes el que se acerca así a la eucaristía indudablemente percibe mucho mejor su riqueza es que fíjate que el lenguaje de la eucaristía es el lenguaje del alimento y de que sirve el alimento para el que no tiene hambre pidamos a Dios entonces que nos permita conocernos a nosotros mismos que nos permita entrar en nuestro corazón que nos permita sabernos verdaderamente necesitados porque si llegamos a sabernos verdaderamente necesitados entonces vamos a sentir hambre de ese pan y esta hambre ha sido muy característica de grandes santos santos que incluso como lo cuentan varios de los que están en esta exposición de milagros vivieron de la eucaristía algunos por meses otros incluso por años vivir de la eucaristía sentían un hambre inmensa y al mismo tiempo sentían una plenitud sentían como una sentían como una satisfacción natural y sobrenatural que venía de esa presencia de Jesús esto aprendemos de la primera estrofa es el el rey de las naciones que se da a todos observemos al despedirnos de esta primera estrofa esa paradoja que pone santo Tomás dice el misterium corporis sanguinisqui sanguinisque preciosi cuemimum depressium rex efudit gentium el rey de las naciones el rey de las gentes ha ejercido su reinado dándose piensa eso los reyes y los poderosos que conocemos ejercen su poder acaparando a ver más para mí otros millones más millones para mí más más necesito más son insaciables los poderes de este mundo son insaciables quiero más más gente que me sirva más gente que me aplauda más gente que me adule necesito más más dinero más fama esos son los poderes de este mundo pero como es este rey de las naciones como es este cristo no es necesito más él introduce una palabra necesito darme más mientras que otros quieren llenarse este cristo quiere vaciarse y ahí nos muestra en donde está el verdadero reinar cumpliendo a la letra lo que él enseñó a los apóstoles el primero entre vosotros que sea vuestro servidor continúa Tomás de Aquino que puede traducirse de esta manera nos fue dado nos nació de una virgen de una virgen sin mancha y después de pasar su vida en el mundo una vez propagada la semilla de su palabra terminó el tiempo de su destierro dando una admirable disposición es tan denso que capacidad para decir mucho en unas poquitas palabras empieza esta segunda estrofa Tomás diciendo novis datus es decir dado a nosotros entregado a nosotros esto enlaza con la primera estrofa donde ha dicho que el rey de las gentes ha derramado su sangre para nuestra salvación Cristo ha sido dado a nosotros ahí está el eco perfecto de Juan 3 16 tanto amó Dios al mundo que le dio verbo dar le dio a su hijo único para que todo el que cree en él no perezca sino que tenga vida eterna ese capítulo tercero de San Juan nos asegura que Cristo nos ha sido dado dado por quien dado por el Padre tanto amó Dios al mundo que le dio a su hijo único novis datus dado a nosotros novis natus ex intacta virgine novis natus quiere decir nacido para nosotros nacido para nosotros es decir no tiene otro programa no tiene otro plan su único proyecto somos nosotros la única razón de su presencia en esta tierra somos nosotros lo único que él busca es la oveja perdida y lo único que quiere es devolverla al rebaño para con ello darle la plena gloria al Padre Celestial centro por supuesto de todos sus amores novis natus ex intacta virgine la traducción dice nos nació de una virgen sin mancha se queda un poco corta la traducción que he leído no es simplemente nos nació es nació para nosotros o nació para bien nuestro y dice el latín ex intacta virgine la traducción dice una virgen sin mancha realmente no es ex inmaculata virgine que sería sin mancha lo que dice es ex intacta virgine lo cual tiene una poesía muy grande una virgen que no ha sido tocada una virgen a la que solo Dios ha tocado una virgen que ha sido tocada y amada modelada y fecundada únicamente por el amor de Dios y esto por supuesto nos está hablando de cual es esa carne que nosotros luego vamos a comulgar porque es el fruto de ese prodigio el fruto del milagro de la encarnación el que luego hará posible el milagro de la Eucaristía si ves como conecta los dos milagros el milagro de la encarnación va con el milagro de la Eucaristía ex intacta virgine es decir como obra de Dios y solo de Dios tenemos esta carne preciosa y esa carne preciosa que es de Dios y de la pureza de María esa carne es la que nosotros recibimos cada vez que comulgamos y luego dice después de pasar su vida en el mundo el verbo conversari en latín es es el origen remoto de nuestro verbo conversar pero para nosotros una conversación es un diálogo conversari en latín quiere decir recorrer de muchas maneras ir para un lugar y para otro lugar de manera que nos está haciendo alusión Santo Tomás a toda la misión a toda la tarea que realizó el verbo encarnado inmundo conversatus quiere decir aquel que recorrió muchos caminos aquel que por nosotros se fatigó aquel que supo experimentar el cansancio y la sed el sudor y la precariedad ese que ya en su camino se estaba entregando por nosotros es el mismo que al final de sus días se entrega del todo ya sin reserva ni límite en el misterio de la cruz esparso verbisemine distribuida repartida la semilla de la palabra no se limita simplemente a caminar a recorrer sino que esclarece la hermosura de sus obras con la luz de sus palabras este es Jesucristo nos dice la constitución dogmática Dei Verbum del concilio Vaticano segundo que Dios se revela a través de obras y palabras muchos siglos antes del Vaticano segundo eso es lo que dice santo Tomás en dos líneas de esta poesía por un lado están las obras de bondad que él realiza mientras está recorriendo los caminos de esta tierra y por otro lado está la elocuencia y la sabiduría de sus palabras que de tantas maneras aclara ilumina nuestra inteligencia y sobre todo nos revela la verdad de Dios y la verdad del hombre con una disposición la palabra disposición es el intento de traducción que ponen aquí de ordo en latín miro claus y ordine puede decirse que es eso es de una manera admirable con una disposición admirable pero tal vez la palabra que estaría más cerca de nosotros sería con una decisión como cuando una persona toma una decisión esto es lo que voy a hacer y eso es lo que alaba Tomás de Aquino al final de esta segunda estrofa de su hermoso himno que después de toda esa bondad que ya había derramado por los caminos de la tierra y después de toda esa elocuencia y sabiduría que ya había entregado con su predicación sublime después de todo eso Jesucristo ha querido con una última y radical con una última y bellísima decisión ha querido terminar su tiempo sobre esta tierra bueno aquí ya llegamos al momento de la última cena porque ha terminado el tiempo de predicar ha terminado el tiempo de recorrer Galilea Samaría Judea ya ese tiempo terminó llega la conclusión de la vida de Cristo y para eso la última cena he aquí la traducción al castellano en la noche de la última cena sentado a la mesa con sus hermanos después de observar después de observar plenamente la ley sobre la comida legal se da con sus propias manos como alimento para los doce llama santo Tomás supreme nocte chene en la noche de la cena pero no es simplemente la última porque no dice santo Tomás impostreme o inultime sino dice insupreme de manera que no es la última en el sentido simplemente numérico como cuando uno dice bueno estaban saliendo los alumnos del bus del colegio y el último que salió fue Juan Pérez no es simplemente la última de una serie es la cena suprema es la cena que encierra en sí misma todo el significado de lo que es alimentar yo creo que esto se puede entender mejor si lo relacionamos con el capítulo sexto de San Juan recuerda como en el capítulo sexto de Juan Jesús nos dice que él es el pan vivo bajado del cielo no como el maná que comieron vuestros padres advierte Jesucristo que cuál es la gran diferencia entre el maná y el pan vivo que anuncia Jesús dice Jesús dos cosas la primera que el que come del pan vivo vivirá para siempre y también dice en otro lugar que el que bebe del agua ya en el capítulo cuarto con la samaritana el que bebe del agua que él da no vuelve a tener sed y lo mismo se puede decir proporcionalmente de ese cuerpo ese cuerpo suyo que sacia plenamente que llena plenamente porque lo que sucede es esto los alimentos que nosotros tomamos incluyendo el maravilloso maná que tuvieron los hebreos en el desierto esos alimentos que nosotros tomamos son alimentos que en realidad lo que hacen es aplazar la hora de la muerte eso es lo que hacen los alimentos nuestros alimentos lo que hacen es darnos otro poquito de vida ahora por ejemplo ya estamos llegando sobre las 5 de la tarde o un poco más y estoy seguro que quienes almorzaron temprano o almorzaron poquito ya van sintiendo esto tiene que reforzarse eso es lo propio de los alimentos terrestres eso es lo propio del alimento material que no resuelve el problema de nuestra precariedad sino que simplemente pospone la solución entonces cuando Jesús dice que Él es el pan vivo lo que está diciendo es yo soy el alimento que si alimenta el que me come vivirá por mí el que me come no tendrá más hambre el que me bebe no tendrá más sed ¿qué quiere decir eso? soy el alimento pleno y en ese contexto creo que debemos entender la palabra suprema suprema cena la cena suprema es aquella cena en la cual en la cual se realiza plenamente lo que es alimentar porque lo que nosotros tenemos cuando nos alimentamos en nuestra casa o por la calle o en un restaurante lo que nosotros tenemos eso es apenas un boceto de lo que es alimentarse alimentarse de verdad es recibir una vida que no acaba y eso es lo que sucede en la cena que él tiene con sus apóstoles y por eso solo esa cena es la cena suprema no simplemente la última cena recumbens cum fratribus sentado a la mesa con sus hermanos es una expresión de familiaridad y de cercanía recordemos como el dios del antiguo testamento que por supuesto es el mismo dios del nuevo testamento pero en la manera de revelarse a veces tan diverso causaba ante todo temor por su inmensa majestad y es verdad que dios es majestuoso pero en la persona de cristo ha encontrado manera de unir esa infinita majestad con una infinita ternura esa perfecta cualidad que tiene con esa familiaridad y cercanía que ha querido tener y eso es lo que nos subraya santo tomás al decir sentado a la mesa con ellos como uno más fíjate que también en nuestra cultura sentarse a la mesa con alguien es siempre o debe ser siempre un acto de confianza sobre todo cuando se trata de una cena de familia porque también existe una cosa que es como la perversión de la última cena que se llama almuerzo de negocios pero si no hablamos de almuerzo de negocios si no hablamos mejor de una cena de familia entendemos que es lo que quiere decir este texto observata leye plene chivis inlegaligus a ver observata leye plene quiere decir habiendo observado lo que prescribe la ley la ley de moisés porque jesús en la última cena siguió las prescripciones para la pascua para la cena pascual tal como estaban estipuladas por el texto de moisés eso quiere decir observata leye plena pero resulta que el verbo servare en latín significa también guardar proteger esa misma raíz la tenemos en español cuando decimos conservar conservar es guardar algo entonces el observar no es simplemente el obedecer es el acoger es el llevar a lo profundo de sí y en cierto sentido es el darle su pleno significado a esa palabra que Dios había dado desde antiguo por eso podemos ver aquí una huella de algo que nos enseña muy claramente San Pablo y es como en Cristo se llega a la plenitud de la ley y él mismo lo dice en el capítulo quinto de San Mateo yo no he venido a abolir la ley sino a darle plenitud es decir Cristo no es el adversario ni el distante de la ley Cristo más bien es aquel que acoge el sentido más profundo de esa ley y la lleva a plenitud y en efecto como dice San Pablo lo que la ley no podía conseguir si lo consigue el sacrificio de Cristo es decir que la nueva ley de gracia y de amor que se instaura con Cristo está a la vez en continuidad y en superación de la ley de Moisés porque va a lograr lo que quería la ley de Moisés pero lo va a lograr de una manera nueva y plena precisamente a través del sacrificio que se consuma en la cruz y que se realiza en el altar se da con sus propias manos como alimento para los doce nos dice Santo Tomás vamos con la cuarta estrofa verbum caro panem verum verbo carnem eficit fitque sanguis cristimerum et sisensus deficit ad firmandum cor sincerum sola fides suficit bueno aquí hay como un juego de palabras que toca verlo despacio esto es lo que sucede cuando tenemos a un poeta que además es un genio entonces pues también las palabras llegan como a su límite en la manera como él las utiliza he aquí una traducción el verbo el verbo encarnado pan verdadero lo convierte con su palabra en su carne y el vino puro se convierte en la sangre de Cristo y aunque fallan los sentidos solo la fe es suficiente para fortalecer el corazón en la verdad nos damos cuenta de que esta cuarta estrofa tiene dos partes una primera parte que corresponde a lo que podríamos llamar la institución de la eucaristía y una segunda parte que es nuestra respuesta desde la limitación que tenemos desde digo yo mejor desde la imposibilidad que tenemos de comprender esta maravilla son las dos partes que tiene esta cuarta estrofa entonces lo primero que nos dice es verbum caro panem verum verbo carnem efixit el verbo el verbo quien es pues el verbo encarnado Jesucristo la palabra de Dios la palabra con su palabra ese es el juego que el hace no porque es Cristo es la palabra pero Cristo utiliza su palabra para instituir la eucaristía entonces lo que nos está diciendo Tomás es que la palabra con P mayúscula con su palabra es decir con lo que pronuncia convierte la carne en pan pan del cielo verbo verbo carnem efixit toma caro es es carne es carne en latín toma su carne y con su propia palabra la vuelve la vuelve pan pan del cielo que podemos comer notese una vez más la relación que hay entre el misterio de la encarnación porque al llamar a Cristo verbum está apoyándose en aquello que dice San Juan la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros en latín eso se dice verbum caro factum es la palabra se hizo carne entonces ahora Tomás se apoya como en esas mismas palabras fíjate las de la encarnación son estas verbum caro factum es y las de la eucaristía son verbum caro verbo carnem efixit es decir ese verbo que se había encarnado esa palabra que se había encarnado con su palabra hace de su propia carne pan entonces aquí encontramos lo que varios teólogos llaman o han llamado como la doble humillación de la eucaristía porque en primer lugar es humillación que el Dios eterno asuma nuestra naturaleza y se haga carne nuestra pero en segundo lugar hay como una segunda humillación y esa segunda humillación es que ahora este que es como nosotros se hace como menos que nosotros porque se hace presente bajo el aspecto humildísimo del pan y del vino para que descubramos en esa doble humillación que para que descubramos en ese abajamiento de Cristo la condescendencia de Dios la capacidad de llegar hasta lo más profundo de nuestro ser hasta lo más limitado de lo que nosotros somos podemos decir que viendo como se abaja Dios viendo como se humilla Dios nuestra soberbia queda en ridículo quien va a decir que es algo viendo que el que verdaderamente es de todo se despoja quien va a creerse algo si aquel que todo lo tiene prefiere perderlo simplemente para darse a nosotros de modo que podamos comerlo y de modo que podamos nutrirnos de él como es algo tan asombroso viene la segunda parte de la estrofa y dice santo Tomás ed si sensus de fichir es decir si los sentidos no alcanzan porque no dan más porque no se puede descubrir inmediatamente para darle firmeza al corazón sincero basta la fe el doble ejercicio de la fe en la eucaristía es reconocer que a tanto ha llegado el amor de Dios que ha querido hacerse uno como nosotros y luego nuevo acto de fe a tanto ha llegado el amor de Dios que ha querido ser como menos que nosotros fíjate la comparación que hay que hacer con el misterio de la cruz no porque en el misterio de la cruz nos dijo proféticamente Isaías tan desfigurado estaba que no parecía humano es decir hay un abajamiento en que Dios se haga hombre pero hay otro abajamiento en que se ha hecho como menos que hombre porque ha sido macerado porque ha sido triturado en la cruz y el paralelo que tiene ese misterio del abajamiento en la cruz es precisamente la eucaristía milagro es y admirable que él se haya hecho hombre pero ahora viene otro milagro que siendo lo que es Dios y hombre verdadero de todo se despoja para quedar reducido algo que parece menos que humano en la presencia de tantos despreciada la presencia de tantos ignorada su presencia en la divina eucaristía la quinta estrofa es bastante conocida viene a sacar la conclusión de lo que ya se ha dicho la palabra ergo en latín sirve para sacar una conclusión muchísimas veces en sus escritos teológicos sobre todo en la suma la suma teológica santo tomás utiliza esta palabra que es la palabra para sacar una conclusión ergo se puede traducir como y por consiguiente y en consecuencia tal cosa aquí el teólogo convertido en poeta utiliza el mismo lenguaje tantum ergo sacramentum diciendo por consecuencia la traducción que aparece aquí es veneremos pues en consecuencia veneremos postrados chernui quiere decir de rodillas o en postración veneremos postrados tan grande sacramento tantum sacramentum tan grande sacramento es decir entendiendo la grandeza que hay en tal humillación entendiendo que no hay nada más grande que haberse hecho tan pequeño entendiendo eso por lo menos sabiendo porque entenderlo no lo podemos entender pero lo sabemos sabiéndolo pues humillémonos ya que él se humilla humillémonos ya que él se ha hecho tan pequeño descubramos nuestra pequeñez ya que él se ha bajado tanto descubramos nuestra propia bajeza veneremos chernui dice aquí documentum parece aludir ahí a las palabras del antiguo testamento la traducción que hay aquí dice y la antigua imagen se da el lugar al nuevo rito me parece que se queda un poco corto documentum alude más ahí al texto de la primera alianza la alianza de Moisés dice entonces que el antiguo documento es decir la alianza antigua la alianza de Moisés ya no queda válida queda superada queda trascendida según había anunciado dios por el profeta jeremías y por tantos otros había anunciado dios una nueva alianza una alianza escrita en nuestros corazones una alianza sellada por el espíritu una alianza definida por un amor incomparable entonces entonces que la antigua alianza ceda su lugar a la nueva es lo que nos dice el poeta aquí la fe traduce aquí la fe reemplace la incapacidad de los sentidos que la fe otorgue que la fe de un suplemento que la fe de ayuda que la fe ayude al defecto es decir a la imposibilidad de nuestros sentidos y tendríamos que decir ahora que hemos recordado y hoy que hemos meditado en estos milagros eucarísticos tendríamos verdad que conmovernos demasiado de la ternura de Dios porque fíjate que cada milagro eucarístico es como una concesión que Dios hace a nuestros sentidos no es que Dios tenga que hacer algo así pero al permitir ver que por ejemplo de una hostia sale sangre o al conservarse como en lanchano esa carne de nuestro señor al suceder estos eventos de algún modo es como que Dios se compadeciera aún más todavía de la imposibilidad de nuestros sentidos y quisiera darle una luz a nuestros sentidos para no dejarnos completamente en la penumbra de la fe esos son los milagros eucarísticos última estrofa que es una estrofa de alabanza es pura alabanza esa estrofa genitori es al que ha engendrado genitorio es al que ha sido engendrado la traducción al castellano les pone de una vez el nombre al padre y al hijo sean dadas alabanza y gloria laus es jubilatio alabanza y jubilatio jubilatio puede ser gloria puede ser también alegría júbilo pero propiamente lo que dice el texto del poeta teólogo es genitori genitoque es decir al que ha engendrado y al que fue engendrado la alabanza y el júbilo y más cosas salus honor virtus quoque fortaleza honor poder bendición procedente abutroco procedente es el que procede abutroco el que procede de ambos es decir al espíritu santo una gloria igual sea dada a aquel que de uno y otro procede es decir al espíritu santo bueno bueno mis hermanos este es el pangelingua este es el recorrido por el misterio eucarístico este es el recorrido por el amor incomparable el amor que no puede penetrar terminar de penetrar nuestra inteligencia pero eso no nos releva de meditar sobre este misterio recordemos siempre que los misterios en nuestra fe católica no son muros no son barreras para que no entremos me gusta compararlos y así lo he dicho en varios lugares los misterios de nuestra fe no son muros son pozos pozos inagotables donde encontramos la luz y el amor de dios que este encuentro mis hermanos y todo lo que podamos hacer para honor y alabanza de cristo en la eucaristía sirvan para nuestra conversión y para darle mayor gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén